Radio Santo Tomás presenta No se le olvide, es la misteriosa, mija ¡Chulada, viejo! ¡Eh! 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 ¡Y fue lo que hay, los parientes! ¡Puro duro! ¡Le duermo mantecas! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale, mijito! ¡Quiero con sabor, chingado! ¡Híjole! 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 ¡Verdad! ¡Híjole! ¡Ahí! ¡Híjole! Un mambo, un mambo, un mambo ¡Chulada de amor! ¡Chulada de amor!